Buenas tardes, aquí habla Eduardo Fiore, directamente del patio principal de esta parte de Moche y adelante va Huaca de Sol y aquí Huaca de la Luna, adelante y aquí era la parte de fuera de la ciudad, Moche y es grande, es monumental, tiene muchas representaciones desde araña, personas, guerreros, sacrificios y aquí está este es un guerrero desnudo que era sacrificado, los que ganaron era una parte ritual ahí tiene la presentación de cosmovisión en en paineles y con parte de arte, todo seres antroposomórficos con parte de animales, de humanos, todo ahí tiene esto todo, muchos colores también, a pesar de todo hecho en adobe está un poco viejo, me gustaban los colores también, es muy interesante la parte de representación artística y cultural y toda la representación del mundo aquí tiene una araña de captador aquí tiene una araña de captador y todo y aquí está tiene esta protección para no perder todo y aquí estamos aquí tenemos este este tiene una compleja y ha parecido con una cappella cestina que también conozco espero que gusten y estamos aquí hasta luego chao